Halloween 4 arranca 10 años después de los eventos de la primera y segunda película. De hecho, algo que me encanta es que hasta en el título te colocan el regreso de Michael Myers. Como diciéndole a la audiencia, tranquilos, esto no tiene nada que ver con la mierda de hace algunos años. Y desde el comienzo se nos revelan varias cosas. Para empezar, Lowry está muerta. Claro que alcanzó a tener a una hija, la cual se llama Jamie, y es la nueva protagonista de esta película. Y mientras que están trasladando a Michael Myers, se entera de que tiene a esta sobrina y... No, todavía no. Una vez que esto sucede, tenemos a Loomis dándole caza a Michael Myers. Y desde aquí tengo que mencionar cuál es el problema más grande de esta película, y es la censura. Todas las muertes se cortan en el momento justo. Y aparte de eso, el montaje... es algo extraño. Por ejemplo, cuando Michael y Loomis se encuentran por primera vez, y Loomis le dispara... La cámara corta hacia el fondo, luego regresamos y ya no está Michael. Lo cual te haría entender de que se desvaneció en el aire o algo por el estilo. En paralelo con esto, tenemos a Jamie en la escuela y vemos cómo la molestan por ser huérfana. ¿Qué se siente que tu mami esté muerta? Ojalá Michael Myers se encuentre cara a cara con ustedes. Por suerte, Jamie cuenta con una familia adoptiva, y entre ellos a una hermanastra, la cual la va a cuidar durante toda la película. Luego vemos algunos conflictos de la hermanastra, que... su novio se está acostando con una de sus amigas. Ah, por cierto, esta película también censura a los desnudos. Por alguna razón, no estamos viendo un slasher, ni mucho menos. Por otra parte, los civiles del pueblo toman armas y están decididos a cazar a Michael Myers. Y en el proceso matan... a alguien. ¡Rayos! ¡Es Ted Hollister! Creo que cierta película tomó demasiadas cosas de esta entrega. Luego vemos cómo Michael ataca a nuestros protagonistas, aunque la mayoría de las muertes no se ven claramente. De hecho, la del policía ni siquiera se ve. Luego de esto, Jamie está huyendo, y se encuentra con Loomis. Y juntos se van a la escuela, no sé exactamente por qué, y tienen un enfrentamiento con Michael Myers. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ni siquiera pudieron tomar la máscara correcta para esta escena? Luego de esto, los pueblerinos rescatan a Jamie y a su hermanastra, y presenciamos una de las escenas más ridículas de la saga. Y es que la camioneta ha estado recorriendo una gran distancia, y aparentemente Michael todo este tiempo estuvo colgado de la parte trasera. Nadie lo vio, incluyendo unas patrullas que pasaron al lado de esta. Y aparte de eso, Michael sube a la camioneta, mata uno por uno a los integrantes sin que ellos se enteren. Mira en este momento, Michael está matando a estos dos, y el tercero que está dándoles la espalda, no se entera. Luego tenemos la única muerte que más o menos es gore de toda la película. Oh, también intentan atropellar a Michael y para nada es un muñeco. Y finalmente toda la policía y algunos civiles rodean a Michael y acaban con él. Y cuando las cosas parecen volver a la normalidad, Jamie opta por homenajear a su tío y... Aunque nuevamente mucho más censurado que la película original. Aunque tengo que reconocer que me gusta ese final, no sé. Halloween 4 es un slasher genérico. No tiene momentos tan memorables, y es una película que está tremendamente censurada. Tiene momentos visualmente muy bien conseguidos, tiene una atmósfera que me gusta. Y dentro de ciertos parámetros es una buena secuela a las primeras dos películas. Y francamente el problema más grande que le veo es el montaje. Cuando hay secuencias de tiroteos, no saben hacia dónde enfocar la cámara, y hace que todo el momento se vea torpe. Y antes de que alguien lo diga, no es cuestión de la época. Aquí les muestro un ejemplo de cuatro años antes. El personaje de Loomis está muy desaprovechado, y lo único que hace es exposición. No estamos hablando de un prisionero común, Hoffman. Estamos hablando de un demonio con dos piernas. Aunque en español latino se lo dejo pasar más porque me encanta la voz de Francisco Colmenero. Y el personaje de Jamie, por lo general suele tener problemas con los niños en las películas de terror. Pero aquí considero que lo hace bastante bien. Aparte del hecho de que me gusta Daniela Harris, en más de un sentido. De hecho, casi 20 años después la vimos en el remake de Halloween, y en muchas otras producciones de este género. Y bueno, si bien esta película tiene escenas raras, tiene un montaje muy mediocre, y está tremendamente censurada, por lo menos no tenemos escenas tan idiotas como estas. Por lo que en términos generales diría que es una película que está bien dentro de la saga. No es de las mejores, pero no es de las peores. Está en un punto medio lo suficientemente aceptable para poderla ver de principio a fin. Por lo que sin más que mencionar, nos vemos en la próxima, y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!